Comprá tus peonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¡Vamos! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! Estamos con la banda, va a haber un desafío de penales El clima ayuda, el clima ayuda El tema es así, hay dos equipos, el primer equipo somos Patán y yo El segundo equipo es Nico y Pato A Pato le tenemos anotado la pierna Hábil en un papel para que se acuerde Antes de ir a patear el penal, Pato se va a ir a leer el papel Para recordar que es zurdo y va a ir a patear 5 penales por equipo Un solo arquero en contra de los dos equipos Así que, vamos, Loco, a ver qué sale ¿Arrancás vos, Eva? No, no, arrancan ellos Esto lo hacemos pija vos No, 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 si le gusta el rock Es imposible No, le da este que dice la zurda A ver Bien, bien, bien Vamos ¿Voy so, Fran, primero? Demuestre Hacé la del coche ¡Kegui! ¡Dale! ¡Vamos, Loco! ¡Para qué te trajo! ¡Vamos, Loco! ¡Atajá para el sol, hermano! Suerte, suerte, macho Suerte, suerte, eh Suerte ¿No lo vayamos a ser Nico? ¿No lo vayamos a ser Nico? ¿No lo vayamos a ser Nico? Nico soy Nico Venga, pues bueno, pues bueno, pues bueno Vamo ¡Loco! ¡No, Loco! ¡Adete! ¡No, no te puedo creer! era la del goito boludo no vamos no te puedo creer papá vamos es complicado le ramos quedamos hasta las pistas no me siento como va con esta pelota pero bueno tranquilo, mente fria 2-0 mirame el video voy eh bien bien siiii vamos paso brasilero tiras buena siempre en el mismo lugar la tiras los zurdos se cruzan vos sos buenisimos aquí si casi mata a la niña señora señora la pelota si metemos ganamos le tiembla el joystick le tiembla el joystick vamos nono vamos nono que atajadona hermano este es nono venga estecito de replay si vamos 3 a 1 ustedes ya patieron 4 y van 3 este es nuestro cuarto y podemos llegar al 2 vamos Frank con preparado no no acordate que te dejé un billetín señora atenta por favor esta abandonando esta abandonando esta abandonando eh tiene que estallar tiene que estar si o si no? si o si 3 a 2 esta la ultima tanda se mete gana vamos 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 loro un poco más llamada con mebol acá 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 yo acá 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 no vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como lo festejo! ¡Vení, vení, vení! ¿Querés quitar el saúfa? Yo perdí, no importa. Yo empezaba primero para el show también. Yo me equivoqué y fallé. Bueno, a ver, paliza. Paliza. Sinceramente hemos tenido vida por el Nono. El Nono era neutral y nos dio vida a lo largo de esta serie de penales. Muy buena pegada de pato. Nico, bien, también. Yo tengo de pierna hábil, tengo cero. Y Fran ayudó, ayudó. Pero bueno, a ver, los invito a que se pasen por el video de los chicos. A continuación va a haber miniaturas con esos links. Que rompan el botón de likes. Todas las descripciones de los chicos la tienen en la descripción de los videos. Vengan más cerca, che. Todos los canales de los chicos, links, twitter y demás lo tienen en la descripción de los videos. Por eso denle like, rompan ese botón, suscríbanse y pásense por los demás videos. ¡Chau!